Bien, vamos a ver los tres tipos de secreciones que se pueden producir en las glándulas. Por un lado hablamos de glándulas serosas, ¿vale? Las glándulas serosas son glándulas que su base tienen, son glándulas que producen principalmente unas secreciones que son de tipo acuosas y que son muy ricas en enzimas. Y vamos a tener como ejemplo a las glándulas salivares para ver y distinguir estos tres tipos de secreciones. En el caso de la glándula salival parótida es la que produce esta secreción serosa. Por consiguiente, perdón, por contra, la glándula salival sublingual, la que está por debajo de la lengua, produce una secreción mucosa. Y esta secreción mucosa se caracteriza por tener muchos polisacáridos, ¿vale? Y estos polisacáridos van a tener la capacidad de retener mucha agua y por consiguiente son secreciones no solamente viscosas, sino que también son secreciones muy hidratantes. Y luego lo que sucede con la glándula salival submandibular, podemos tener también secreciones mixtas, donde hay tanto la liberación de enzimas como también la liberación de sustancias ricas en mucopolisacáridos, que son, como hemos dicho, moléculas que tienen una base proteica, un core proteico con muchos polisacáridos de forma polimérica y gramificada y que retienen mucha agua. Bien, también tenemos estas glándulas exocrinas unicelulares, que principalmente las vamos a tener distribuidas a lo largo del tubo digestivo y también del aparato respiratorio. Estas glándulas, como podéis ver en el diagrama, son células que están distribuidas más o menos al azar y espaciadas entre criterios que pueden ser colulinares, tanto simples como pseudoestratificados. Por ejemplo, las células productoras de moco son células exocrinas unicelulares. Y, como hemos dicho, pues el moco es un conjunto de glicoproteínas, es el núcleo principal de proteína, un péptido, una proteína pequeña, en comparación con el gran tamaño, que aproximadamente puede ser el 90% de la molécula que corresponde a estos carbohidratos, a estos azúcares poliméricos y, en algunos casos, ramificados, que van a ser capaces de retener el agua. La consistencia que tiene este moco es resbaladizo, jabonoso y el papel principal que tiene es, tanto por un lado la lubricación como también, por otro lado, protegernos. Hay que pensar, por ejemplo, en el tubo digestivo donde la secreción es muy ácida, con muchos enzimas que pueden destruir a nuestra propia célula, pues este moco va a proteger a la mucosa. Y, además, es una de las características principales de las mucosas, por eso tienen ese nombre, ese tejido epitelial que nos recubre por dentro, porque es muy rico en moco. Bien, dentro de este conjunto de células tenemos a unas que les llaman las células de globet, globet en inglés significa cáliz, en español le llaman células caliciformes y que tienen esta forma característica, como podéis ver en el diagrama, pues están en forma un poco de copa y que producen, pues es tanto moco.